Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube, venimos con Coliseo, Coliseo del Bueno. Hoy quería jugar con el equipo este y le he dado justo aquí y tenía el equipo este, así que a mamarla. Vamos a jugar con este y luego ya el siguiente lo jugaremos con el otro. Así que venga, no han cambiado, bicho, trasero, vamos a ver qué nos ponen, running por aquí. Y onucreike, ochon. Ay, onucreike está bien, pero el chon me gusta. El chon me gusta. Este bicho ya no vale de backline, en verdad. Se me ha quedado feo, feo del cojones para backline. Pero se va a quedar así porque es que no voy a perder otro. Pues si pongo este, los dos peces van a abrir más rápido que nada. Y bueno, por lo menos tiene el arco. Si hubiera perdido el arco ya sí que ni lo pongo. Bueno, empezamos. María que vi para adentro, así suavecito como el que no quiere la cosa. Voy con todo, oh my turnes. Vamos con todo. Uy, el bicho este tiene la boca polla. Uy, sí que tenía que verlo cambiado, ¿eh? Al bicho este no lo mato ni de coña. Uf, imposible, loco. Imposible, ¿eh? Sí. Galafato, la galafatilla, dice que pongas el equipo unicornio, jajajaja. El equipo unicornio se acabó el otro día, galafatilla. Se la acabó la... Dura 24 horas cuando la alquilamos. El que alquilamos los dos juntos se fue ya. Ya no está. Se fueron volando los unicornios. Para, para, pim, para, tarantam, para, pam, pam, tim, ta, tim, tarantam, para, pam, pam. Dice, ah. Si mato al cabrón este, sin que pegue. No es que él pega antes que yo. No me puede matar. Nada, estoy jodido. Estoy jodido. Esta partida... Está básicamente la pelota en su tejado 100%. Está la pelota en su tejado 100%. La única forma es que el subnormal este tire la caca aquí. Y se ponga a pegarme aquí. Que siendo tan retrasado lo mismo no le pasa y todo, pero... Lo mato. La única forma que tengo de ganar al cabrón este es que estos dos estén vivos. Estos dos contra este. Este solo no puede ni de coña. Es imposible. Así que tengo que mantener al cabrón este con vida. 100%. Sí o sí. No hay otra. Tengo que mantener al cabrón este con vida 100%. No hay otra. Es decir, que tengo que matar a pescado 100% en este turno. Si mato al pescado, he ganado. Si mato al pescado, he ganado. Así que he calculado para que se muera. Y si no se muere, va a ser por unos 22 de vida como mucho. Vamos con la colita. Saltito al tigre. Pumba. Venga, dime que se muere. Por favor. El crítico ha sido con la cola, tío. Nah. 56. Su puta madre. Pues no tiene una energía más. Pues no tiene una energía más. Muy bien. Qué difícil que está la cosita. Ay, qué difícil que está la cosita. Qué difícil. Necesito cartas, tío. Me va a dejar slow. Es decir, que este ya no pega más. Ese ya no pega más. Tengo que matarlo en dos turnos. Tengo que matarlo en dos turnos. Tengo que matarlo en dos turnos. Fallo a 80 solo. Bocadito. Bomba. Alto el tigre. Golpetazo. Tengo que matarlo ya. Si no, es que se cura y le voy a quitar cero. Se va a estar curando. Le voy a quitar cero. Se va a estar curando toda la vida. Y va a ser imposible. Y va a ser imposible. Nada. Ha perdido porque ha retrasado. No hay otra. Ha perdido porque simplemente ha retrasado. No hay otra. Una vez, todavía no ha perdido Todavía no ha perdido No les voy a matar, eh Le quito cero otra vez Como me toquen los nemos pierdo, eh Si me mata este No me lo va a matar, pero... Como me toquen los nemos pierdo, eh No critico, porfa Vamos, aguanto No critico, bien Toma por culo Fotosíntesis Cabellazo Y listo Y listo No me mata Le quito el escudo Y a dormir Quiero mantenerlo con el de alante Todo el tiempo que pudiera Para tener cuatro cartas con el de atrás Matarlo 100% Uff Qué complicada estaba esta partida, eh Tenía que haber ganado el 100% O sea, tenía que haber ganado el... 100% Pobrecillo Cómo ha comido pizza Bueno, pues... Primera partida Primera victoria Let's fucking go, baby Deja tu like si te gusta, hombre Que ha sido una partida dura, eh Ha sido una partida dura Aunque ha jugado el tío fatal Pero es que su equipo Como estaba La estructura me ganaba a mí 100% Vamos a ver Vamos a ver si pongo fotosíntesis Que me toca... Me va a tocar full cabezazo Me va a tocar full cabezazo ¿Va a tomar por culo? Equipo full cabezazo Equipo full cabezazo A ver qué tal A ver cuánto es que nos toca Venga, que no tenga un boca polla por fin Bien Me puede descartar con la boca Me puede robar con el or Vale Serían pasturno Este lo mismo se gasta una cola Solo O me intenta robar con este Quizás una energía Y se gasta la cola Dos con este y una con este O pasa turno directamente Y luego intenta defenderse ya Con la colita y el fotosíntesis Esas serían los dos movimientos inteligentes Que tiene O vete a descarte Sería otra posibilidad Esas son las tres posibilidades Mejores que tiene ahora mismo Esas serían las tres mejores Que tiene ahora mismo Vale, decide pasar turno Muy bien Y yo no me tocan nada Con este todavía, tío Madre que me parió Tengo que pasar turno obligado Qué puta mierda, tío Un puto pescado delante Con 57 de speed Y que no me toque las cosas Es impresionante Simplemente impresionante Cabezazo Me tuneo Me quito el stun Cabezazo O sea, picotazo Genero energía Cabezazo 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 Genero energía Crítico No Genero energía Genero energía Crítico Esa planta muere Porque Me sale de los cojones Pum Me he tuneado Me quito el stun No pasa nada Ahora sí Me roba una energía No pasa nada Pim pam Se gasta 4 Decís Se ha gastado 3 Le dedico la colita Genero Picotazo 1 Cabezazo 2 Cabezazo 3 Vamos con la colita Como a ella le gusta Claro que sí Genero otras 2 energías Rory A dormir Y la planta no pega Porque no me sale de los cojones Ahora hago que esa bestia No pegue tampoco Aunque no sé yo Si así va a pegar Si la bestia no pega Ha ganado 100% Bum Bocadito Le quito la defensa Vamos Churiken Me mata No pasa nada Picotazo Cabezazo 1 Cabezazo 2 Y Saltito del tigre La de 3 Y a dormir Calculao 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 Me mata Me chupa energía Y me mata Y ahora 1 contra 1 Pues seguramente me pueda ganar La única posibilidad que tengo De generar energía va a ser ahora Me va a intentar robar Yo genero energía Taltito el tigre Para ponerme delante De en velocidad Tiene 55 Yo tengo 48 Me pondría con 1 ya directamente Rony Le meto así Luego le meto todas Y ya está tomado por culo 2 rondas de 3 cartas Debería de morir Chupa chupa Que yo te aviso Casi Casi Y listo Me toca a mí Genero energía Saltito el tigre Me pongo por delante De velocidad 100% Y ahora Soy yo primero Simplemente sería Rony Bocadito Bocadito Con la colita Y ya está 120 defensas Se puede poner Lo malo es que quito 90 con los bocados Voy muy justo Voy muy justo Tiene 4 cartas Son 2 bocas Pero no le va a dar tiempo GG Vamos joder Vamos joder Dale Venga vamos Segunda partida Segunda victoria A ver que nos cambian ahora Cambiame a este Que me lo has dejado feísimo Por dios O a este Ponme lo mejor De backline Cambiame la boca Y la O la frente Bueno Me cambian Ahora de delante Ponemos Eso Por ahí Carta de 0 Por carta de 0 No estamos mal del todo A ver Este va a abrir Ahora para el medio Y este seré para acá Si podría Vale así Lo malo Que tenga un boca Apoya de eso En medio Atrás Ahí sí que me va a joder tela Está complica por eso Vale Son Mosquito Bien 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 Mosquito Estrasero Vale Perfecto No puedes robarme energía Pim pam Pues sería Básicamente Generar energía Ahora Genero energía Él va a pasar turno Y ahora Mato a la planta Sin que pegue Very nice Que estrategia Más Más Estruosa Sería picotazo Cabezazo El de atrás De medio Sería este Pues sería Con la colita Como a ella le gusta Shuriken Salto del tigre Esto Se debe morir 100% La planta No puede pegar Así que venga Picotazo Cabezazo Se queda con 261 Le damos con la colita 79 Shuriken A punto de caramelo Saltito el tigre Y por si las moscas El bocadito Había que tirar El por si las moscas Vale Ahora mirad Que bonito Le meto Chon Le meto Esto también Y esto también Mira que bonito Mira que bonito Le meto Chon Feal por 2 Que está pasando Falla la primera Falla la segunda Bravísimo Joder Bravísimo Joder Es cara Y Shuriken Como le hemos hecho fallar Dos fucking cartas Que bien Joder Picotazo Bocadito Y a tomar por saco Ese bichito Picotazo Se queda a punto De caramelo Me pega un Con la colita Me mata con eso Y yo lo mato con esto A dormir perro A dormir perro A dormir perro Sería un paz turno Que me mate Al que me tenga que matar Que me mate Al que me tenga que matar Me va a ganar Me va a ganar Con que tire la espalda Ataca antes que yo Y se va a poder curar mi cara Pero es que tengo que hacer eso Por cojones Nada cerramos el hortito No crítico Por favor Aguantamos como unos campeones Luego va a pegar El primero Se va a curar Con los mosquitos Y Se acabó No va a haber mucho más Ahora tengo que aguantar Yo como si fuera un campeón Aquí me tengo que Igualmente con el Con el salto El tigre Me iba a matar Igualmente Pues nada Me mata el mosquito Estúpido Ese disfrazado De pescado No hombre No me cambia El único Que está Más o menos Bonico Me lo cambian Que hijo del perrille Que hijo del perrille Bueno vamos a dejarle esa Por el tema del fear Pero pues seguimos Necesito que me pongan Alguno que sea tanque Tío Necesito alguno que sea tanque Ninguno tanquea Están todos a cabezazo No me gusta jugar sin estructura Y ahora mismo no tengo estructura Nada No tengo estructura Ni tengo nada Buah La boca polla esta Joder El cabrón este No puede pasar al pescado este Este tiene que morir de un golpe Este tiene que morir de una Tiene Se cura vida con la boca esta Se cura vida con la boca esta Se cura vida con la boca esta Genera energía con el culo Es decir que Primer turno Pas turno Deja que me rompa el orto Si quieres romperlo Ok Mete un cabezazo Pimpá muy bien Y doble cabezazo No 160 Venga hombre Que coño es eso Madre mía Madre mía Madre mía Que fucking locura Tu Esa planta tiene que morir No Esa planta tiene que morir Por mis santos cojones La tomo por salgo Este muere 100% El debería de pasar turno Tiene 43 de spin Yo soy primero No tiene nada para bajarme la velocidad Nada Nada Tengo que rezar Porque me toque Rezar porque me toque Ahora Cartas de daño Fu Nada Aguantamos No critico Porfa No No me descartes Joder La carta está de cero ahí Tío Joder Que mal Que mal Tío Esa carta de cero Me va a valer Para meterle un fear Por lo menos Fear por uno Pero yo quería matar Se queda casi No Si Justito Dios Calculadísimo Joseles Si Calculadísimo Calculadísimo Brother La madre que me parió Que coño Acaba de pasar ahí Que coño Acaba de pasar ahí Ahora va a meter los cotton Para eliminarme a bicho ese Dios Se ha muerto justo Meto el cotton Me lo quita Y me quita vida Yo le tiraba eso Para que no se pueda curar Ningún turno Si no Es imposible Si se pudiera curar Sería imposible Así que ahora Full daño Intentad que no me mata ahora Pero Con el doble cotton Las cuatro cartas que tenga Me va a matar Así que Acodí Estaba muy difícil Esta partida también Me falta estructura Es que Ninguno de mis Así se cura Ninguno de mis Así defiende Solo atacan Solo atacan Necesito cura o defensa Por Dios Pero es que si me da A ver Vamos En que me da La otra carta Gravelan de mierda Que tengo que ponerme Esto por cojones Tengo que ponerme Fudaño Tío Tengo que ponerme Full daño Por cojones Tengo que dejarlo así Full daño Por cojones Vaya mierda Bueno pues esta es la última Chicos A ver que nos toca Vale Un pescado atrás Tiene goda Tiene para robarnos Elefica Cabezazo Primer turno A cabezazo Nada No me quita nada Perfecto Con la colita Le quito 112 128 128 Doble goda Toma perra Lo ves Lo ves como se mueve Lo ves como se mueve En tu orto se movería igual Perri Así que a mamarla A mamarla Sería cabezazo Un godita Y a dormir A tomar por culo El bicho ese Chupa chupa Que yo te aviso Picotazo Se queda con 28 Calculado Soplito Cero de energía Y chupa chupa Que yo te aviso De momento Perfecto De momento Very nice De momento Very nice Vale Me van a faltar cartas Así que Ahora sería Ahora sería un pasturno Que se gaste lo que se tenga que gastar Chupa chupa Que yo te aviso Aguántame un campeón Perfecto Ahora pego yo primero No me toca todas las cartas aquí Hijo de la grandísima perra Bueno no pasa nada Picotazo Picotazo Cola Bocado Cero Pero Y jaque mate Se acabó la partida Le voy a matar la planta Se ha defendido la planta Que cabrón Que puto loco Que puto loco Se ha gastado dos veces igualmente Yo he tenido la mala suerte Que me ha tocado todas las cartas aquí Si no hubiera pasado turn Si no hubiera pasado turn Cola cola Dush Cola cola Dush Si no hubiera pasado turn Tiene tres energías He perdido Pero encima las tiene con el cabrón este Y este no tiene cartas Tío Nada he perdido A tomar por saco chicos Acabo la partida Se acabó Tengo que dejar que me mate Me va a pegar un tres Me toca todas las cartas con el se muere Después me toca todas las cartas con el que se va a morir ahora Y ahora A ver que hacemos Con la colita Si se defiende Si se defiende que se defienda Necesito todas las cartas Entonces no me puedo gastar todas las cartas Ahora me pega Con cuatro Se pone delante mía Y me mata Después A no ser que no tenga la espalda La única forma es que no tenga la espalda Ah Tiene una espalda Toma por culo Si no llega a tener la espalda Yo aguanto Con unos 23 De 20 y tanto de vida 23 en este caso Y Atacaba yo primero Pero atacando el primero Ahora tiene cuatro cartas Para atacarme Y aunque le hayan tocado a los nimos Es un amamarla Veis En este caso Tiene un nimos Pero GG Ah Que asco jugar sin estructura Chicos Que mierda este coliseo Vaya porquería Voy a poner ahora El equipo este Que es con el que quería jugar hoy Vamos a registrarlo Que me cuesta 150 150 He jugado con el otro Porque creo que lo registré el otro día Y Ahora si 150 Ahora si me han puesto el equipo este ¿Quieres ver Cómo jugamos con el equipo este? Pues no te pierdas El siguiente vídeo Sin más dilación Nos vemos muy pronto Chao Chao Gana hasta 120 dólares Rentando NFTs gratuitos En Loot Rush Puedes probar más de 1000 criptojuegos Conservando el loot Puedes ganar hasta 120 dólares En 30 segundos Primero Regístrate usando mi enlace de referencia Segundo Conecta un Discord calificado Y realiza tu primer alquiler En cualquier juego De forma gratuita Oferta por tiempo limitado Usa el enlace de referencia En la descripción Y regístrate ahora Para jugar y ganar ¡Gracias! ¡Gracias!